La Guardia Civil de Segorbe, Servicio de Protección de la Naturaleza y Viver, imputó el pasado día 21 a una persona de nacionalidad española y vecino de Teresa por dos supuestos delitos contra la fauna y la flora. La actuación de la Guardia Civil se inició el día 20, cuando agentes del puesto de la Guardia Civil de Viver habían encontrado en la partida Barranco del Agua del término municipal de Teresa un jabalí muerto junto con un lazo en una furgoneta. Inmediatamente, la Guardia Civil de Segorbe, del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, inició una investigación que dio como resultado que el jabalí había sido capturado con un lazo de acero y posteriormente se le había causado la muerte con un arma de fuego. Continuando con las pesquisas, se logró la identificación, localización e imputación de un varón de 41 años de edad como supuesto autor de dos delitos contra la fauna y la flora, así como la incautación de su escopeta de caza. Las diligencias instruidas serán entregadas en el juzgado de instrucción de Segorbe.